Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más emblemáticas que participó en el cine mexicano. Su orientación sexual por muchos años se mantuvo en secreto, ya que la opinión pública rechazaba estas prácticas. Sin embargo, se supo que sostuvo varios romances con bellas mujeres del ambiente artístico. Lamentablemente, fue víctima del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cual le quitaría la vida. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! María de la Cruz Olivier Obrecht, mejor conocida como Maricruz Olivier, nace un 19 de septiembre de 1935 en Tehuacán, Puebla. Su padre se llamó Jesús Eric Olivier, de ascendencia francesa, y su madre Mercedes era originaria de los Estados Unidos. Perteneció a una clase social media alta, lo que le permite mudarse a la Ciudad de México para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Conjuntamente decide ingresar a la Academia de Andrés Soler, pues su gusto por la actuación siempre lo tuvo presente. Don Andrés le ve aptitudes sobresalientes y decide recomendarla para actuar en la película Esos de Pénjamo 1953. Fue evidente que su garbo, simpatía y versatilidad la llevó a interpretar más adelante papeles de villana, como también así de mujer abnegada y de buenos sentimientos. Incursionó también en las telenovelas, haciendo más de una decena. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar Angelitos del Trapecio 1959, Quinceañera 1960, Teresa 1961, entre otras. Como es sabido, sostuvo un largo romance con la también actriz Beatriz Sheridan, con la cual en algún momento se dejó ver en público. Sin embargo, entrada la década de los ochentas, tomaron la decisión de separarse, dado que Maricruz ya sostenía una relación amorosa con una joven de origen estadounidense, la cual estaba haciendo una pequeña temporada en México, dado que estaba estudiando fotografía. Poco tiempo, la joven estuvo con Maricruz, ya que ésta, por problemas de salud, comenzó a dejarla de ver. En el año de 1983, Maricruz Olivier, siendo una mujer sana y deportista, comenzó a tener severos problemas de salud, dado que su sistema inmunológico bajó significativamente, situación que la llevó a realizarse diversos estudios en consecuencia, los cuales arrojaron que ya era víctima del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Acto seguido, la noticia se mantuvo en secreto, pues en aquellos entonces era una enfermedad nueva que la gente, de manera ignorante, se le atribuyó a las personas con preferencias sexuales distintas. Ya para el año siguiente, estaba muy delgada y débil, situación que la llevó a estar constantemente en el hospital. La versión oficial que se manejó fue que tenía un agresivo cáncer de páncreas. Personas cercanas a la actriz dieron fe que intentó quitarse la vida, sin embargo, lograron evitarlo. Lamentablemente, pierde la vida un 10 de octubre de 1984. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahí va el chocolate. Chocolate sabroso, a lo grande. Para hacer los chicos. Chocolates vestidos de colores con un dulce que es algo grande y gusta a chicos y grandes. Chicos, un chocolate y un dulce al mismo tiempo. Chico, otra especialidad de Adams.